Muy contento de recibir a gente de todo el país. ¿De todas las provincias? Sí, de todas las provincias, Buenos Aires, Salta, Córdoba, Misiones, de distintos lugares diversos, bueno, y del interior de nuestra provincia. Ya vienen con proyectos, ¿no? Presentados. Sí, 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 previo a esto ellos presentaron ensayos, fueron seleccionados y hoy el premio es estar acá, en la instancia nacional. ¿Cómo se va a trabajar con cada uno de los proyectos? Bueno, ellos debaten en las aulas y después se llegan a distintas conclusiones. Tenemos una jornada de dos días, hoy y mañana, desde las 8 hasta las 18 horas. ¿Hay algún proyecto en especial que les haya resultado interesante? Sí, los chicos de Minas. ¿Las temáticas son diferentes? Sí, son distintas temáticas, bueno, los chicos de Minas Pirquita, que hablan sobre la economía regional. Nuestro proyecto se trata de los emprendimientos regionales, queremos implementar lo que es de la minería a la quinoa, de pasar a un gran proyecto que es la minería, a pasar a tener varios emprendimientos regionales pequeños en cada uno de los lugares de nuestros pueblos. Principalmente ahora estamos haciendo lo que es la producción de la quinoa en distintos lugares de la puna de Jujuy. Aquí teníamos que poner de distintos lugares, teníamos que implementar la quinoa.